Primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Como indiqué, vamos a conversar sobre liderazgo. Y yo insisto mucho en el tema de liderazgo. Porque a veces, a veces, ese término es usurpado. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay personas que se autodenominan líderes. Y de verdad que es un tema que a mí me apasiona, me preocupa, pero también cabe destacar que es necesario aclarar qué es un verdadero líder. El primer principio del verdadero líder es que lo es, porque sirve a los demás. No es al revés. Hay personas que pueden pensar que el líder es servido por los demás. Y es todo lo contrario. El verdadero líder es quien sirve a los demás. Ahí reside su fortaleza en servir a los demás. Por eso está ahí. Un líder, o mejor dicho, una persona que sirve a los demás y que lo hace de una manera inconfundible, va a ser reconocido como líder. No tiene ni siquiera que autodenominarse. Simplemente lo es. Igual que aquellas personas que dicen yo soy líder, pero le dicen a sus equipos, ni siquiera quiero decir que son sus liderados, le dicen a sus equipos, o a sus, entre paréntesis, subordinados, les dicen hagan, vayan, sigan, en lugar de decir vamos, sigamos, hagamos. Es decir, ellos no aparecen nunca. Entonces, ellos no son líderes. Es muy importante que identifiquemos eso. Hay personas que pueden ser jefes, porque fueron colocados en una posición. Son jefes, pero quizás no son líderes. El líder, vamos a decirlo así, surge de una manera natural y es reconocido naturalmente. Y los demás le otorgan esa capacidad de líder. No es algo que se otorga a él a sí mismo. Ese ese título es otorgado por los demás a esa persona. Por eso yo siempre insisto en que el liderazgo es situacional. Y a todos nos ha tocado ser líderes. Yo voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, valga la redundancia. Si hay que hacer una reparación en nuestras casas y dentro de nuestro núcleo familiar hay alguien habilidoso en ese tema ese ser el líder para esas tareas. Para contratar, para hacerlo el mismo, para brindar su experticia. Se impone de manera natural. Por ejemplo, yo en esas ese tipo de tareas y habilidades no tengo mucha pericia. Entonces, no puedo ser líder en ese tipo de tareas. o si hablamos de sistemas de telecomunicaciones, etcétera. Bueno, hay personas que son las líderes en ese campo. Y así cada especialidad ejerce un liderazgo determinado. Por eso el liderazgo es situacional. Hay personas que tienen un liderazgo natural, por ejemplo, en habilidades sociales y ese tipo de cosas que si tienen un buen rendimiento ejercen una capacidad de innovación sostenible y sirven a las comunidades personas como líderes. Por eso el liderazgo que no es verdadero no se sostiene. No tiene manera de sostenerse. Es muy importante que el verdadero líder tiene la capacidad de comunicar y de mejorar las competencias de sus equipos y de crear vamos a decirlo así espacios para que dentro de sus equipos existan también líderes. El verdadero líder es líder es líder de líderes. Repito, el verdadero líder es líder de líderes. Tiene la capacidad si verdaderamente es un líder de brindar espacios para liderazgo de otras personas de su equipo. Así que examinemos esto. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos.